aquí estamos en underproducciones y hoy les vamos a mostrar la nueva magic ball que viene con panel de control donde pueden manejar todas sus funciones desde el mismo equipo y además viene con control remoto inalámbrico con el cual podemos manejar todas sus funciones si por ejemplo podemos encender el equipo darle los colores que nosotros queremos darle más velocidad al motor con sus nueve velocidades podemos cambiar los efectos ponemos a que vaya cambiando en forma automático o que ha fundido de colores si este equipo como las otras magic ball tiene seis colores rojo verde azul naranja violeta y blanco también podemos poner la función audio rítmica tiene dos funciones audio rítmica cuando escucha algo va haciendo diferentes efectos dos funciones audio rítmicas podemos elegir desde el control que efecto queremos que haga apagarlo y prenderlo o sea que todas las funciones la podemos manejar desde el control remoto inalámbrico bien bueno esta es la nueva magic ball con control inalámbrico recuerden que esta no es de mx después es súper completa y la apagamos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.